Bueno, como siempre vos visitándonos en cada vuelta de la Feria del Libro, como siempre, bueno, en mi caso hace 7 años que estoy yendo, y bueno, una vez más, una muy buena experiencia y tratándole de sacar el jugo de todo lo que se pueda en esta feria que fuimos. ¿Qué tuvo de diferente, qué tuvo de distinto a lo que venías haciendo habitualmente o lo que estuvieron viendo habitualmente otros años? Bueno, esta feria en variedad de editoriales y variedad de librerías estaba bastante completa, como siempre, estuvo muy buena, hubo menos bibliotecas, menos cantidad de gente, que yo supongo que puede ser que a lo mejor, porque este año fueron como mucho más estrictos en el cumplimiento de cómo tiene que ser de lo que es asamblea, personería jurídica, o sea que tenías que estar absolutamente al día. Y me parece que pudo haber pasado por ahí. Así que bueno, pero no, en calidad de títulos y variedad, como siempre, fue una maravilla. ¿Cómo anduvo el tema de los libros? ¿Pudieron conseguir todo lo que querían? ¿Todo lo que más o menos se habían planificado para ir a Buenos Aires, a esta feria del libro? ¿Pudieron encontrar todo? ¿Vos sabés que hubo temas, por ejemplo, libros muy puntuales que estaban pedidos porque son nuevitos, recién salidos, incluso algunos se estrenaron ahí en la feria, que tuvimos el problema de que estaban agotados. Entonces bueno, con eso nos quedamos con las ganas, pero ¿qué pasa? En la feria nos regalan unos cheques libros, y con esos cheques libros volvemos a comprar al 50% por un monto límite. Entonces tenemos la posibilidad que en Río Cuarto, por ahí, cuando lleguen estos títulos, poderlos comprar igual al 50%. ¿Y si no, seguramente volver a esperar que se vuelvan a editar? Sí, sí, yo calculo que van a sacar una partida seguramente porque son libros muy solicitados. Hay uno particular que es de Magalí Tajes, que es una chica que hace stand-up para adolescentes, y sacó el segundo, el primer libro fue un furor que es Arde la Vida, y ahora sacó el segundo que se llama Caos, y ese no hubo manera de conseguirlos, pero no, supongo que va a haber más ediciones ahora en lo que va del año, y si no, en septiembre tenemos la Feria de Córdoba. Claro. María Elena, ¿y qué géneros trajeron? Como siempre, bueno, uno va pensando en nuestros socios, de los que son habituales, que vienen mucho. Bueno, hemos traído todo tipo de novelas, de novelas internacionales, de acá nacionales, con historia, policiales, de política. Tenemos también partes de psicología, de autoayuda, para niños, religiosos. No, hay un buen surtido, como siempre, te quedás con ganas de comprar mucho más. Pero bueno, entre todo vamos eligiendo. Después cuando se nos termina el plato, decían, ay, mira ahí este qué lindo, mira el otro qué lindo. Pero bueno, más o menos hemos traído un buen surtido. Bueno, o sea que más o menos le pudieron cumplir los gustos, las satisfacciones a lo que le habían pedido, me imagino, los socios en distintos géneros o en distintas novelas. Sí, sí. Tenemos un buen número de socios y también de adolescentes, que ellos ya nos habían traído títulos, listas, autores. Entonces sí, fuimos más o menos, creo que podemos haber cumplido bien. Bueno, y esperemos que a los socios les guste lo que hemos traído. De nuevo son, creo que llegamos de nuevo alrededor de 100 libros, por suerte. ¿Cuándo llega el material? Porque lo hablábamos la vez anterior, que bueno, hay que tener un poquito de paciencia, porque tienen que mandarlos de Buenos Aires hasta aquí, ustedes los tienen que acomodar, rotular, y después sí, ya ponerlos a disposición de los socios. Claro. Generalmente vienen rápido. No sé, a lo mejor esta semana o la otra ya estarían llegando las cajas. Después tenemos que hacer la catalogación, luego hay que hacer una encuesta desde Conavip, donde hay que poner todos los datos de los libros para enviar los que hemos comprado. Después hace uno o dos días de exposición, y sí, después ya la gente lo tiene. Por eso, si llegaran la semana que viene, a lo mejor para fin de mes o principio del mes que viene, ya estarían para los socios. Claro. Ya para no quitarte más tiempo, porque encima estás trabajando, habíamos dado difusión de que habían comenzado ya los distintos cursos, caso fotografía, caso computación, caso inglés, que daba así estas cuatro clases de religión que va a estar dando el chico de Pantaleo, y también lo que tiene que ver con el curso de italiano. ¿Cómo vienen las inscripciones? ¿Y cuándo arrancan estos dos últimos terceros? Bueno, el de Patricio Pantaleo, que es la historia de las religiones, comienza este jueves 10 a las 20 horas. Invitamos a que la gente se acerque, si quieren anotarse en la preinscripción, y si no deben ir directamente. No tiene costo fijo, es ad honorem, y el que no puede, también puede presenciarlo y estar igual. Después tenemos el taller de italiano, que comenzaría el primer lunes de junio, que creo que es lunes 4, a las 20 horas, acá en la biblioteca. ¿Y cómo viene el tema de las inscripciones? ¿Hasta el cupo? En el de inglés queda todavía como para anotarse, necesitaríamos algunos más como para cubrir el cupo. Y en el de fotografía tengo entendido que también si alguien quiere sumarse lo puede hacer, ¿no? En el de fotografía también se pueden sumar, porque van dos clases, así que todavía hay tiempo también para que se acerquen. ¿Y de italianos ya han cumplido con todo lo del cupo? ¿O todavía también hay lugares para inscribirse? Italiano también hay lugar, si quieren la gente que venga, aproveche, que pregunte, y bueno, y nosotros les podemos informar. Claro. Marilena, un millón de gracias, te dejamos trabajar, la seguimos en cualquier momento, y estamos atentos a todo lo que sea la difusión de la Biblioteca Popular Florentino-Meguino, como siempre, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!